Pedro Araya Guerrero, senador nordino luchando por nuestra región Pedro Araya Guerrero, conciencia ciudadana y más pasión En ti yo encuentro mejor seguridad, confianza, esperanza y amistad Trabajando hacia un futuro con una mejor visión Para el bicentenario mi amigo va al senador Pedro Araya Guerrero, contigo vamos a ganar